Cuba Información Donald Trump contra Cuba y Venezuela regresan los halcones es el tema central de nuestro nuevo Cuba Información en papel en nuestro periódico trimestral y es que la administración de Donald Trump vuelve a dirigir como en administraciones republicanas anteriores su política hacia Cuba y Venezuela de una manera mucho más agresiva se dice que estaría pilotando esta política de agresión contra la revolución cubana y la revolución bolivariana el senador Marco Rubio y un grupo de personas de eso que se ha venido a llamar el lobby cubano-americano del establishment sobre todo del partido republicano pero también del partido demócrata estamos también ante un escenario dicen muchas personas de una especie de suceso de falsa bandera los famosos ataques sónicos, ataques acústicos a diplomáticos de Estados Unidos serían 24 personas afectadas a lo largo de casi un año que ha sido el pretexto para que la administración de Donald Trump tome ciertas medidas contra Cuba por ejemplo, desalojar a más de la mitad de sus diplomáticos de la sede de la embajada de Estados Unidos en La Habana y por supuesto también exigir a casi la mitad o más de la mitad de los diplomáticos de Cuba en Washington que regresen a Cuba y algo muy importante y que puede ser trascendental y es la anulación de todo el servicio de visados, de visas para viajar a Estados Unidos por parte de la población cubana hay quien lee en esto, por supuesto, un factor de provocación estaría buscando Estados Unidos realmente una ruptura de relaciones diplomáticas estaría buscando una reversión del proceso de diálogo para llegar justamente a un punto cero es decir, como eran las relaciones en la pasada administración Bush incluso hay quien dice que con el asunto este de las visas estarían buscando una crisis migratoria es decir, un repunte nuevamente de los balseros cuando el número de balseros después de la eliminación por parte de Barack Obama de la política de pies secos, pies mojados pues prácticamente se había reducido a casi un 90% vamos a analizar esta política y esta línea política de Donald Trump contra Venezuela y contra Cuba sí, desde luego yo creo que una de las cosas principales que vemos aquí es esa postura victimista con la que siempre se plantea Estados Unidos o sea, se planta Estados Unidos a nivel internacional y esto aquí es una de las estrategias que lo he utilizado es decir, retiro todo mi personal diplomático porque está siendo atacado, porque me da la gana básicamente, que es uno de los escenarios en los que nos encontrábamos cuando había llegado Trump al poder cuáles iban a ser los pasos que iba a seguir iba a seguir por la línea que se había abierto un poco con Obama o iba a plantear otro tipo de estrategias respecto a Cuba y también respecto a otros países de América Latina y en este caso hemos visto cuál está siendo la jugada que está poniendo en marcha y desde luego, sobre todo con una estrategia que no deja de ser bastante burda es decir, no ha habido ninguna prueba de lo que ellos arguyen que ha sido la causa de devolver al personal diplomático a Estados Unidos es decir, que está siendo atacado que son una especie de interferencias que les afectan al oído interno, etc. cosas que han sido probadas de que no existe tal tecnología como para hacer algo de ese tipo pero de todas formas, eso les sirve como pretexto en el caso de devolverlos y de plantear también con ello un nuevo tipo de política con el tema de las visas lo veíamos también así es decir, se suspendieron las visas por un tiempo y además se recomendaba no viajar a la isla por lo tanto se estaba haciendo un todo una demagogia de la isla y creo que eso también plantea es decir, cuáles van a ser los siguientes pasos que se van a llevar a cabo es decir, se va a seguir por esa línea pero por otra parte también vemos como hay muchísimas empresas dentro del propio Estados Unidos que quieren continuar con la línea que se había abierto porque les beneficia en lo económico en primer lugar y por otro lado porque no tienen esa deuda que tiene Trump con Miami fundamentalmente y claro, esto le va a posicionar en un juego constante de dejar contento a Miami pero también de ceder un poco en ciertos aspectos con esos grandes intereses económicos dentro de los empresarios de Estados Unidos por lo tanto creo que eso es un poco lo que vamos a ir viendo en estos días Otro de los objetivos parece de esta política de provocación o de buscar pretextos con el asunto de los ataques sónicos que parece una cosa casi de extraterrestres y las recomendaciones por parte del Departamento de Estado que emitió una se llama una notificación de alerta o de seguridad diciendo que la gente no visite Cuba o sea que no viaja a Cuba todo parece indicar que puede ser una nueva campaña contra el turismo a Cuba cuando Cuba ha pasado las consecuencias de un potente huracán que por supuesto ha afectado durante un tiempo aunque ahora ya las instalaciones están recuperadas casi en su totalidad pero esto ha podido tener ciertas consecuencias temporalmente en el tema del turismo lo que querrían de alguna manera es meterle la puntilla y sobre todo bajar el nivel de los visitantes norteamericanos a la isla pues que prácticamente se van duplicando año tras año incluso no estando todavía permitido el turismo normalizado Bazar Sí, bueno, aquí hay que situar todo este fenómeno que se está dando en la nueva política que esta administración de Donald Trump está estructurando con respecto a Cuba a pesar de que la prensa enseguida cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas habló de que la prensa burguesa la prensa del Estado español de que bueno se rompe o se derriba el último muro la última reliquia la guerra fría y nosotros en diversos en diferentes programas hemos dicho que no tiene nada que ver aquí nuevamente esta administración está retomando los discursos la agresividad de administraciones como la de George W. Bush la de Richard Nixon y hay que ver nada más el discurso de Donald Trump en la en el 19 de septiembre en la asamblea general en el periodo de sesiones de la asamblea general de Naciones Unidas un discurso demagogo rancio absolutamente descontextualizado de los momentos y el tiempo y con una retórica que va en dirección contraria a toda la o sea la lógica incluso de las relaciones bilaterales y del espíritu de las relaciones bilaterales creado a raíz del restablecimiento de las relaciones diplomáticas no cabe duda de que se está creando configurando el escenario para acciones de mayor calado con respecto a Cuba y de la misma manera con la república bolivariana de Venezuela está relacionado todo esto es una una estrategia imperial porque necesitan imperiosamente va a que la redundancia de derrotar estos procesos revolucionarios para retomar ese dominio en la región es su zona de influencia natural según el ideario imperialista y desde luego tener en cuenta la presencia de China y Rusia que tiene las fuertes vínculos económicos políticos también el caso con Cuba en la región está la presencia de la región también Irán en fin todo esto está en el marco de la geostrategia y la geopolítica y Estados Unidos tiene la ansiedad tiene la necesidad tiene la prisa por de uno u otro sea en este caso la república bolivariana de Venezuela derrotar ese proceso y por otra parte toda esta retórica con respecto a Cuba es contentar como hemos dicho antes a esta rancia también ultraderecha mafiosa terrorista hay que repetirlo de origen de lejano origen cubano que cabildía en Washington entonces por otra parte hay que ver la ridiculez es absolutamente ridículo desconociendo también la la ética de la revolución cubana el respeto a las a las a las a las leyes o la convención de Viena con respecto a las relaciones diplomáticas consulares y demás y son pretextos que se crean para tomar medidas que afectan no solo ya los pasos y los avances tímidos pero avances al fin y al cabo de las relaciones entre ambos países sino también que afectan a los propios ciudadanos norteamericanos y afecta al creciente interés de las empresas norteamericanas en diferentes sectores de establecer negocios con el gobierno cubano y invertir en la isla en diferentes sectores bueno el caso es que estamos ante un escenario bastante peligroso porque esto que hay que decir que posiblemente lo hayan creado ellos mismos es algo ridículo el sonido que ha afectado a los diplomáticos no se ha probado nada no hay una prueba de ello se ha investigado incluso personal especializado cubano ha estado también colaborando en ello no se ha demostrado nada pero ya se han tomado medidas sin prueba ninguna se ha tomado medidas pero no medidas contra un grupito sino ya medidas de carácter general como tú has señalado de prohibir o metiendo digamos miedo en el cuerpo hablando en cubano a las personas de cualquier parte del mundo incluido su propio ciudadano para que no viajen a Cuba está la estrategia de afectar el turismo que es una fuente importante de ingreso para la economía de Cuba y por otra parte también buscar alguna plataforma que le permita seguir en esta escalada de agresividad con respecto a Cuba en esta en esta campañita contra el turismo de guerra psicológica colaboran a veces de manera consciente o inconsciente algunos medios de comunicación la agencia AP publicaba un reportaje sobre un turista bueno turista no es un turista porque el turismo norteamericano sigue estando prohibido pero bueno un viajero vamos a decir de Estados Unidos que había ido en uno de estos viajes especiales a Estados Unidos hace casi dos hace años más de un año más de un año y se había alojado en el mismo hotel donde supuestamente habían sido afectados estos diplomáticos de Estados Unidos entonces claro él ya estaba construyendo un relato de dolores de molestias en las distintas extremidades del cuerpo todo un reportaje y entonces se iba haciendo diferentes preguntas el periodista si realmente esto tiene que ver con lo otro y a partir de ahí bueno pues se iba construyendo la historia de la necesidad de dar una alarma de que ya no es o sea realmente es peligroso ir a Cuba de que estos ataques no solo afectan a diplomáticos sino que afectan al turismo y a partir de ahí bueno pues están colaborando de una manera directa o indirecta con una campaña contra el turismo a Cuba curiosamente Estados Unidos que es un país donde la policía pues creo que mata más de mil personas al año hay unos índices de criminalidad increíbles que no se dan en Cuba y realmente si es un país peligroso pero sin embargo se permiten el lujo de dar recomendaciones a su ciudadanía de no viajar a Cuba sí y además es que se desvía la atención justamente de todas estas cuestiones internas dentro de Estados Unidos ya no solo para los viajeros y los peligros que pueden tener para empezar por ejemplo con el tema médico es decir espero que seas turista y te hayas contratado un buen seguro médico porque como te pase algo allí la lías parda o como nos le suele decir aquí pero es decir es muy peligroso todo ese tipo de cosas pero desde luego no hay una agencia de información que vaya a elaborar todo un material en base a esto y sin embargo sí se ve en relación a Cuba y creo que eso también marca un poco cómo se trata de desviar la atención y cómo se trata también de replegar al discurso del momento es decir esto de los ataques sónicos ha sido muy utilizado para el tema de devolver a los diplomáticos pero por otro lado también para difamar el turismo a Cuba y cuando vemos que en realidad una de las cosas que se ha hecho a raíz del huracanismo precisamente es movilizar una cantidad de recursos para poder tener todo el día y no solo atender a la población sino al turismo es decir la gente que ya tenía planeadas sus vacaciones etcétera por lo tanto lo que vemos es justamente lo contrario en Cuba es decir se trata de no dejar a nadie tirado incluso cuando han habido una catástrofe tan fuerte como es con el huracán Irma pensando tanto en lo interno como en lo externo que pueda venir